A la verdad, mi hermano, que esto en la familia lo que uno tiene son tontorrones por todos lados. Estás cansado, ¿eh? Estás cansado, va arriba, va, hombre. ¿Y por qué dice eso, tío? Es que mi primo, mi primo dice, maldita fea, me he comprado un libro para aprender a hablar inglés en 20 pasos. Oye, qué bien. Sí, pero lleva toda la noche caminando y no aprendió nada. ¡Oh, hombre! Toda la noche lleva caminando y no aprendió ni yes. Hombre, es que tontorrones o no, hay que creerlo, hombre. ¿Y eso por qué lo dice, hombre? Vamos a ver, papá, tíralo al medio. Bueno, imagínate que a mi primo, hace poquito, lo arrestaron. Lo acusaron, lo acusaron de robarse un reloj. ¿A la de Yankee? No, no es la de Yankee. Sí, ojalá fuera de la de Yankee, hombre. Y él viene y le dice al policía, pero, pues no, hombre, no. Ese reloj, ella me lo dio a mí, yo no me lo robé, ella me lo dio a mí. Ah, bueno. Sí, el policía le pregunta, ajá, dígame. ¿Y cuándo se lo dio? Y él le dice, hombre, pues cuando le enseñe la pistola. ¡Hombre! 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 ¿Es Belki o es Belki? Es Belki. 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 ¿Quién es Sonia? ¿Quién es ella? Ah, Sonia. Debe ser la hermana. Pero mira, ¿sabes qué? Hazle caso. Hazle caso a Godzilla, que después no es a votar. ¡Hombre, Colbert, ustedes son los dueños! Ya quisiéramos nosotros ser los dueños. ¡Sirva, salí lo que quieras! Que está bien, está bien. ¿Qué pasó? Ya hay pata, leche, lo que quiera ahí. ¿Qué pasó? Mire, ¿qué pasa? Yo necesito, por favor, una ayuda de ustedes. Mi hombría está en juego. Espérese, espérese, espérese. Un momento que la oficina para cambio de sexo es en la otra esquina. ¡No, no, no! ¿Qué? Lo que pasa es que mi esposa, yo le encontré en su celular un mensaje de un tal Alex, que se iba a encontrar aquí con ella. Y yo no sé si tú que ustedes me ayuden, porque yo no quiero ni siquiera pensar que es una infidelidad que me está haciendo. Bueno, pero es que nosotros no nos podemos meter en una vida privada, no podemos ser chotas en esto. Eso es privacidad. ¿Y si le doy mil pesos? Ah, bueno, ¿cómo se llama ella? Se le ha ayudado. Mira, esta es su esposa. Es ella, mira. Está bien buena. ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, me arrepiento! Mire, ese es mi número. Por favor, desde que sepan algo, me llaman inmediatamente. ¿Está bien? ¿Cuándo preguntar? Sí, ya son mil, ya son mil. Sí, sí, claro que sí. Oye, lo que hacemos es mil dólares. ¿Cómo es mil dolarotes? Damos mitad y mitad. Mita y mitad. Ayudamos al hombre y mitad y mitad. Claro que sí. Yo me quedo con 900 y tú te quedas con 100. Pero eso me recuerda. Y recuerda que me debes al final. Sí, pero es que eso no es mitad. No, no, no vamos ahora a estar sacando números a ver a quién le toca a quién no. Ahora somos investigadores privados. Hombre. Ay, caramba, y usted no se meta. Usted no se meta que a nosotros nos van a pagar, hombre. Exacto. Un mil dolarotes, hombre. Buenas, buenas. Saludos. Saludos. Bueno, tenemos lo que quiera coger aquí, todo esto es, esto lo hacen en otro lado, no lo hacemos nosotros. Esto trae acá, sino lo trae por intercambio. Ah, qué bueno, para no comprarlo. No, son buenísimas. Diga, ¿qué se le ofrece? ¿Qué se le ofrece? ¿Ustedes son los dueños? Hombre, me voy a tener que poner un... No, no, no somos los dueños, pero díganos, ¿qué se le ofrece? Que estoy compungido. Bueno, pues el baño está a mano izquierda, pero no lo voy a tapar. Si está compungido, escuje duro y suelte. No, no, dije compungido, no he treñido. Ah, ok, ok. Lo que pasa es que... ¿Está hecho? Ay, suéltelo, 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 hombre. He estado chequeando el teléfono de mi mujer y vi que quedó de juntarse con un tal Sam, y eso me pone mal. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Con un tal Sam? Sam. ¿Y tiene una foto para ver? Es ella. Dios mío, qué fea. ¿Qué pasa? Tranquila, no, no, no. No, no, que la cosa está fea. La cosa está fea, que venga acá. La otra estaba mejor. Que venga acá. Es cosa fea, ¿eh? Pero es que nosotros no nos podemos meter en... No, no podemos meter. Imagínense nosotros... Eso es cosa de cuernos y eso... Ey, ey. No digo que cosas de parejas... Exactamente, no nos podemos meter. No, de verdad que no. ¿Y si yo le doy mil dólares para que... ¿Cómo es ella otra vez? ¿Cómo es ella? ¿Enseña? Ah, está bien, sí, está bien. Ah, ok. Digo, si la ves muy fea, no le doy mil dólares y dejo así. No, no, no. ¡Está riquísima! No, por mil dólares más tiempo. Por mil dólares se ve riquísima. ¿Ese es el número que vamos a llamar? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Ustedes chequean y... Sí, le vamos a llamar, no se preocupen. Recuerde. Y le voy a... Y si todo sale bien, le ayudo a barrer y a limpiar. Pero es que nosotros necesitamos barrer. No, no, no. Con el tipo con que ella está saliendo, le barro todo esto. Ah, bueno. Ok, ok. No problema. Hombre, son dos mil dólares. Dos mil dólares. Y eso que no me voy a decir ni una mayor. Ni una mayor que hemos rendido, pero la... Nunca se la van a romper a ustedes, instrumentos. Mire, háganme caso. Oye. Háganme caso, me vas a salir tranquilado. ¿Ves que tú vas a seguir? Bueno, pues yo la voy a pintando. Tú vas a seguir. No entiendes que ahora somos prosciutto y manchego. Tú eres prosciutto. Prosciutto bond y manchego bond. Ustedes los dos son unos bobos, no. Así que vamos a ver si se comporta. Hombre, yo no entiendo por qué siempre... Sí, sí, ya estoy aquí. Una americana, una americana. ¿Qué le decimos? Ay, sí, sí, llega. Ay, tengo tantas ganas de verte. Sí, no tardes, por favor. Sí, 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 sí. Ok, pues te espero. No tardes. Ok, para. Esa es la jeva del primero que llegó. Esa es. Atiéndela en lo que yo llamo al hombre. Llama, chápele. Te la voy a llamar. Ay, Dios mío. Sí, tenemos quesito, tenemos tornillitos, tenemos... Ay, ¿dónde está el baño? Por esta puerta, a mano derecha. Pero no lo vaya a tapar, que la última vez que yo la vi a usted dejó así que no cerraba ni la tapa. Sí, es la primera vez que volví a tu conmigo. Se pareció a usted. Allá, a la derechita. Sí, se pareció a mí. Sí, se pareció a usted. A la derechita. ¿Está aquí? Ahí mismo. Sí, por ahí a la derechita. Cuidado que hay cucarachas, ¿sí? Está aquí. ¿Qué pasó? Ya lo llamé, ya lo llamé. Va. ¿Se va a formar aquí? Aquí se va a formar una, mi hermano, que yo no sé ni lo que va a suceder. Esto va a ser más escandaloso que una protesta en la milla de oro, hombre. Tranquilo. Ok. Dale, mi amor. Ok, ya yo llegué. Sí, ya estoy aquí. Ok. Pues dale, te espero. Bye. Tengo quesito, tengo pastillitos, tengo tornillo, tengo galletitas, tengo polvorones, tengo tembleque, tengo pan. No, no está bien, gracias, que estoy esperando a alguien. Pero tiene que, para estar aquí tiene que consumir. No, pero es que no quiero nada. Ok, está bien. Pues entonces. Agua, tiene agua. Ah, tenemos agua de la casa, de botella, con gas, sin gas. De botella. De botella, agua de botella. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, hombre, se va a formar la grande. No tenemos seguro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo me vivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese desgraciado? ¿Dónde está? Está en un baño. No te preocupes. Yo le espero aquí. Yo le espero aquí. No te preocupes. ¿Quiere tomarse algo? Sí, sí. Un café, por favor. Bueno, estoy en 2.50. ¿Qué? ¿Qué café? Café, Belky, corre. ¿Me puede hacer el favor de cambiarme tu... Ay, sí. Déjame ver si tengo por aquí. ¡Ajá! ¿Qué? ¡Así te quería encontrar! Así es que vine a reunirte con este desgraciado en este cuchitrín. Pero, espérate, 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 espérate. ¿Qué pasa? Pero, ¿de qué tú hablas? Si es la primera vez que yo vengo a esta pocilga. ¿Eh? ¡Míralo a la pocilga! Es la primera vez que venimos a este basurero. ¡Míralo a la pocilga! ¿También? A reunirte. ¿Verdad? Míralo ahí. Pero ahora sí. Ahora sí. Ahora sí lo caché. Pero, ¿de qué tú hablas? No, no, no. ¿De qué tú hablas? ¿Qué? ¿De qué tú estás hablando? Aquí hay una confusión. El que está ofendido aquí soy yo. Oye, usted no sabe que mi mujer que no encontrase aquí con un tipo... Con un tar... ¡No, está que me vayas! Con un tar... ¡No, está que me vayas! ¡No, está que me vayas! ¡Usted no me vayas! ¡No, está que 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 me vayas! Pero, ¿qué tú haces aquí? ¡Ah, con qué te ves con el que tú me estás engañando! ¡Ese es tu amante! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¿Eso es lo que tú querías? ¡Que me vayas con él! Yo vengo aquí a encontrarme con Alex, mi mejor amiga Alexandra, que es ella. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¿Y quién es Sam? ¿Y quién es Sam? Entonces, al único que se ha engañando aquí, ahora soy yo. ¡¿Quién es Sam?! ¡Y Sam se acabó! ¡Sam es ella, de Samantha! ¡Claro! ¡Ah! ¡Alexandra y Samantha! ¡Alexandra! ¡Ja, ja, ja! ¡Mato! ¡Tienes que perdonarme porque yo... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tran de celoso morones! ¡No, no, no! ¡Por favor, perdónenlo! ¿Qué? ¡Perdónenlo, perdónenlo! ¡Pira, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Pero por favor! ¡Quítate, quítate! Y no estés inventando conmigo nada. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ya perdí mi residencia! ¡Y usted! ¡Cafecito que... ¡Cafecito que... ¡Deparado! ¡Degraciado! ¡Pero! ¡Maldita sea la cuestión y la... ¿Y ahora qué rayos nos va a pagar? ¿Quién? ¡El vínculo de tu boca me domina! ¡Me abraza la... ¡Y para, cálir!